Bien, y ahora compartimos con ustedes la derrota de Sportman acá en la ciudad de Roldán, en el barrio Talleres, contra el Sport Club Cañadense. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No te compas mantenido! ¡No te compas la parada! ¡Señor! ¡Es bueno! ¡Estás solo Outis! ¡Estás solo! ¡Está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! Gracias.